¿Qué es lo que pudo hablar en su encuentro con el Presidente Alberto Fernández hace unos días? ¿Medidas concretas que tengan que ver con las provincias en general o con Chubut en particular? Las medidas concretas son las que hoy nos está pidiendo el Presidente, en principio la solidaridad, trabajar como lo venimos haciendo con este paquete de medidas que le hemos informado, los paquetes de medidas que hemos presentado en la legislatura, en el cual no se pudo llevar adelante por la retención de servicio o el paro por parte del gremio APEL, en el cual estamos analizando si vamos a insistir en nuestra ordinaria o lo presentaremos en las ordinarias. ¿Comprometió ayuda financiera de inmediato el Gobierno Nacional? A ver, nosotros tenemos primero que el Gobierno Nacional está pasando por una situación muy delicada, el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional lo tenemos en el primer momento, lo cierto es que hoy todas las provincias que estamos con problemas financieros y económicos tenemos que solucionar nuestros problemas, así podemos ir de esa manera a poder colaborar también con el Gobierno Nacional que nos viene acompañando a la medida que puede. Respecto al paquete de medidas, si no hay sesiones a la vista, ¿puede haber alguna por decreto? También se está analizando, también se está analizando, pero hay algunos paquetes de medidas como si se tocan temas presupuestarios o índices que hacen el presupuesto, se necesita la legislatura. Hay un cronograma salarial, si es que tiene alguna decisión. A ver, el Ministro de Economía está avanzando y mañana hemos conversado para poder cancelar el segundo tramo de jubilados y el segundo tramo también de cómo vemos haciendo el pago escalonado de salario. El gobernador, ¿qué información tiene de esta denuncia de posibles amenazas al vicegobernador Sastre? No, ninguna, ninguna, porque son trascendidos, se está investigando, se está investigando y bueno, vamos a tener los resultados, a ver los resultados que arroja la investigación judicial, por sobre todo las cosas. Usted firmó el decreto trascendido hace unos días atrás de iniciar el trámite de reperfilamiento de deuda. Le daba la indicación al Ministro de Economía de a quién contratar. ¿Qué tiempo se maneja, en qué plazo? Porque también Nación está renegociando por su lado, ¿no? También está renegociando la deuda de Nación y se estima una renegociación de este tipo durante 3 y 4 meses. La idea es una quita de deuda, ¿qué es lo que va a plantear Chubut en esa negociación? ¿Quita de intereses? Primero, una quita de intereses, reprogramar los vencimientos, lo que sea, cuando uno va a renegociar para poder reperfilar una deuda, todo lo que haga, primero los intereses, porque los intereses son muy altos, al tener una garantía de hidrocarburos o de regalías de hidrocarburos, con un fondo de fideicomiso, por el cual es imposible que la aprobamos con nuestra intención, es renegociar todos y cada uno de los puntos de interés, quita de intereses, plazos y demás, a lo que podamos llegar a un acuerdo, que estimo que vamos a poder llegar, dadas las circunstancias, porque la provincia y tanto el país hoy requieren de un reperfilamiento de deuda. Gracias.